Música 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 Permiso para el tablado Para verlos bien de al lado Y aprender ese llevar la ira Cerveza realizada con productos 100% naturales Y de la mejor calidad Sin conservantes, colorantes ni aditivos Cuidando todos los detalles para lograr ser distintos Cerveza Abril Si tienes problemas de calvicie En look urbano Ya tenemos la solución Prótesis capilares o implantes capilares sin cirugía Tenemos el mejor producto del mercado Importado de Estados Unidos Pelo 100% virgen y humano Es un procedimiento no invasivo 100% natural e indetectable Te hacemos el corte de pelo que más te guste Y que siempre soñaste tener Este sistema te permite hacer una vida totalmente normal Desde ir a la playa, a la piscina, al gimnasio En el día a día Ducharte, peinarte y dormir Recupera tu imagen Y mejora tu autoestima Imprenta y gráficos NEI Producción de cartelería Lona y vinilo Encuadernaciones, facturas Imanes y almanaques Contacto 092-173542 ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva emisión de Mundo Carnaval La Fiesta En formato especial Nicolás Ya repasamos algunos Y hoy es el turno de un grande carnaval Y es Pitufo Lombardo Que se hizo presente aquí en el Museo del Carnaval En la noche que Doña Bastarda Editó su disco Y se presentó Con un formato Con sus distintas canciones Que lo han acompañado a lo largo de la historia Y donde confirma detalles importantes Por ejemplo La no presencia en el Carnaval 2019 Y una gira en Bélgica Donde estará realizando un trabajo especial Con gente de ese país Enseñando Murga Y se va a presentar en un teatro En Bruselas Así que sin duda es Valorable todo este Trabajo de invierno Que tiene a lo largo de estos meses Pitufo Lombardo Y vemos entonces a Pitufo Lombardo Y su espectáculo Aquí En el Museo del Carnaval Rompe el silencio profundo Un repique de tambores Que vuelve a alegrar Los corazones Los corazones El amor que por la barriada va Anunciando ya la farsa Al ritmo febril De la comparsa De nuevo asaltantes El amor que por la barriada va El amor que por la barriada va Ese embajador Mostrador Mostrador Barrio Sur En el sótano entonados Por el faso y el alcohol El talí El tambor El casín Ensayar Los tablados Los burguistas Trasnochados de disfraz Carnaval Carnaval Bacanal Rock and roll El amor que por la barriada va El amor que por la barriada va El amor que por la barriada va Una flor Su cantar Ya se va El camión Y que no se suba el tiempo En este puerto Quedará Por su amor ¿Cómo estás viendo este nivel de recambio En burgueros y proyectos jóvenes Como es Doña Bastarde Como también Cayó la Cabra Que hasta en el concurso Son buros que hoy en día figuran Y presentan grandes espectáculos Ley natural Me encanta Me encanta Yo el año anterior Tuve la oportunidad de salir Con mucha gurizada También Algunas compañías De Don Timoteo Que eran Más o menos Algunos de esa generación Y realmente Me encanta Que pasen esas cosas Y Como una Como Como dice la despedida De 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 los pasteles ¿No? Nosotros Este Vamos a hacer Fuimos murgas jóvenes Alguna vez Y vamos a hacer ¿No? Dicen un poco eso En algún momento No vamos a hacer Más murgas jóvenes O No vamos a hacer Más jóvenes También Este No de espíritu Ni de cabeza Este Y es un poco eso O sea Me parece que Que Las nuevas generación y las nuevas burices, burizas que le están metiendo al general, son súper bienvenidas, por lo menos desde mi punto de vista, porque aparecen cosas nuevas y aparece la mirada de ellos de las cosas que ellos reclaman las cosas que ven, políticamente socialmente artísticamente. Y además en este carnaval le pasó también a Cayó la Cabra con el tema de la censura y donde también hubo el gran apoyo de Marcel y que ustedes en algún también momento en algún cierto momento del espectáculo cuando Timoteo plantearon cosas también similares, a veces es importante también apoyar al artista y entre ustedes apoyarse y más también a los jóvenes que son los que surgen y forjan estas ideas también Por supuesto, vos lo dijiste, en realidad esta es una apuesta a hacer cosas artísticas y evidentemente el carnaval es una fiesta popular de todos lo que la hacemos y y bueno tenemos nuestros puntos de vista y opinamos y en el carnaval siempre se opinó y siempre se dijeron cosas y siempre se criticó y cuando la murga no da eso ya no es más murga que resumen la quinta y la parte a balónima con fregones del lugar y siempre se acerrón y siempre se acerrón y siempre se acerrón y siempre se acerrón y la parte a la parte que te delito y siempre se acerrantes y siempre se acerrón y siempre se acerrón que la parte a la parte a la frontal Voy de nuevo un carnaval Disfrutá con amigos Empezá o terminá las noches de carnaval En el Encuentro de los Carnavaleros Pizzería del Encuentro Pizzas, pisetas con gustos Lemon Shum Y la carta más variada de comidas Atendido por sus propios dueños Abrimos de 18 a 0 horas Comercio 2348 Esquina Moreno Soy William Velázquez Periodista desde hace muchos años Y docente DPC, Escuela Profesional de la Comunicación Lo quiero invitar A nuestros cursos Periodismo Deportivo, Periodismo General Locución Profesional Cursos 100% prácticos En donde van a quedar preparados para trabajar En radio, televisión Y medios escritos Así que los invitamos a entrar a nuestra página web Escuelaepc.com Ahí van a tener todos los datos del comienzo del curso La fecha, horario para inscribirse Y todos los datos que ustedes necesitan Así que entonces los esperamos Y ojalá puedan entrar al mundo maravilloso Del periodismo O de la locución A través de EPC Escuela Profesional de la Comunicación Diego Ventas Moda y Estilo Vendemos calzado al por mayor y menor Envíos a todo el país y sin costo Calzados Nike, Adidas, New Balance y Lacoste Todos los taches Para grandes y niños Además, podés vender junto a nosotros Y tener tu propio negocio Contacto 099-332-756 O buscanos en Facebook Como Diego Ventas Moda y Estilo ¿Qué se viene ahora para tu carrera? Para artísticamente ¿Dónde te vas a estar presentando? ¿Cómo continúa? Me imagino que es un calendario apretado Sí, estoy tocando bastante Por varios lugares Me voy para... Tengo que viajar tres veces En diferentes meses A Bruselas A participar En una ópera Me llamaron para participar en una ópera Y hacer una intervención murguera Dentro de una ópera En un teatro De Bélgica En Bruselas Y estoy recontra contento con eso Porque, bueno Me tengo que ir en diferentes meses Es una apuesta nueva Y me siento contento En una obra que es clásica Digamos, dentro de la ópera Que quieren hacer una cosa Un poco más cosmopolita Con gente de diferentes partes del mundo Y que vaya a estar incluida El General Murga Entonces, bueno Nada, estoy súper contento Y con eso Haciendo la música De un documental De Marcel Que se llama 78 Revoluciones Creando la música esa Para grabar Y ensayando eso Y con Mateo por 6 También Que nos vamos a presentar ahora A la vuelta de mi primer viaje Con muchos proyectos Mucha cosa Intercambiando con la Urizada Como ven acá Tocando Tocando en lugares chiquititos También a veces A veces sentir el público Es una forma también De sentir más al público Me encanta Ayer toqué en Villa Española En la sede Villa Española Y me gusta mucho O sea Toco en lugares Donde hay bastante público Mucho público Y toco en lugares Donde hay un público reducido Que me encanta también O sea que Yendo por todos lados O sea Me gusta hacer esto Y lo hago Es un poco eso nomás Las últimas dos Pitufo De lo que contabas En la experiencia de Bruselas También me imaginó Esa sensación Esa incógnita También de cómo es Tratar de llevar El ámbito murguero A otro país A otro lado A otra sociedad A otra cultura Sí, es un poco complicado O sea Voy a tener que trabajar mucho O sea Llevo todas las cosas escritas Hay que pasar ritmo Porque tiene una orquesta Evidentemente La obra Y Y bueno Voy a tener que Este Trabajar Este Muchas horas Este Es en francés Se canta en francés Hay que Llevarlos a la métrica Más negra Que tenemos nosotros Por un lado Y aprendan a tocar Este A tocar los instrumentos Una adaptación A lo que nosotros podemos hacer O sea que va a ser Un laburo Este Duro En el sentido Que voy a tener que trabajar Muchas horas Y bueno Pero Pero me encanta Me encanta Los adiós Los adiós En el tablado Donde están Buscaremos En alguna retirada En el verso Y en la estima Primordial Que se use Contagiando A la bañada Hoy queremos Ofrendarte Esta canción Que los niños Que un pulguita Te darían Y decir Que tu regazo De pasión Se disuelve Cuando ve la luz En el día Carnaval Por nada Que te quisiera conjurar Y jurarte por las cosas Que más quiero Que tan grande Lo que pasa En carnaval Que la tierra Se confunde Con el cielo Los adiós Los adiós En el tablado Donde están Buscaremos En alguna retirada En el verso Y en la rima Primordial Que se use Contagiando A la bañada Una madre Te quisiera conjurar Y jurarte por las cosas Que más quiero Que tan grande Lo que pasa En carnaval Que la tierra Se confunde Con el cielo Se confunde Con el cielo Se confunde Con el cielo La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, la, la La, la, la La, la, la La, 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 la, la La, la, la La, la, la Gracias por ver el video. Búrgama de laしてira a fombrar, y muerta en todas las cosas que la quiero. Que te falta lo que pasa y te va mal, que la tierra se mante por el cielo. Búrgama de la hacerla a fombrar, y muerta en todas las cosas que la quiero. Que te falta lo que pasa y te va mal, que la tierra se mante por el cielo. Una maldición con jurado, y un jugante por la cosa que tan quiero De la gran delocen más en el corazón, que a nadie lo hacemos un tiempo del cielo De la gran delocen más en el corazón, que a nadie lo hacemos un tiempo del cielo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video